Se secaron las hojas de los árboles Por este maldito frío que recorre aquí en mi piel Ya sé que no se puede regresar el tiempo aquel Pero pídeme lo que quieras, si eso te hiciera volver Vivir sin ti es como dejar de respirar Ya nada importa si no te puedo besar, si no te puedo tocar Vivir sin ti, aguardo aquí en mi soledad En agonía, sin tu amor, vuelve conmigo Por lo que quieras, por favor Por más que yo lo intento, no te puedo olvidar Eres la luz de luna que ilumina mi ciudad Perdona mis errores y si acaso te hice mal Irá no fue mi culpa y aprendí a ser pagón Vivir sin ti es como dejar de respirar Ya nada importa si no te puedo besar, si no te puedo tocar Vivir sin ti, aguardo aquí en mi soledad En agonía, sin tu amor, vuelve conmigo Por lo que quieras, por favor Vivir sin ti, aguardo aquí en mi soledad Vivir sin ti es como dejar de respirar Ya nada importa si no te puedo besar, si no te puedo tocar Vivir sin ti, aguardo aquí en mi soledad En agonía, sin tu amor, vuelve conmigo Por lo que quieras, por favor